No hay mucha gente al mixta y mis fotos son pa' revistas Continentes he pisado con mi dama por un lado Brillantes traigo en mis manos por donde quiera que yo ando Los que me traen bien bajado al ver hacer mis zapatos Me distingo por andar bien combinado Dicen soy socio de Apon por ese logo afamado Pues están equivocados, aquí es donde yo trabajo Hoy estoy alivianado por esa marca de helado Hoy de allá donde la traigo a raíz de este mercado Gracias a ella seguimos trabajando Por el huevo ensaymentado, el corrido se ha grabado El aprecio de su gente con el tiempo se ha ganado Y aunque siempre hay enemigos bajo perfil ha llevado Solito sale adelante con mucho esfuerzo y trabajo Por allá porque yo estoy me miran transitando Las calles fueron subidas, así creció junto a ellas Aquí hay cosas de la vida, ahora está el mando de esas Siempre me defendí a puños, pues me gustaban los leitos Ahora tampoco me dejo al frente, estoy de un imperio No te ha sido fácil llegar hasta este puesto Un flaquito barba larga que nunca me deja abajo En las buenas y en las malas nos miro como un hermano Nos fumamos un gallito para irnos retirando Pero de mi preferida, de esa ventada y el ato Es la que a mi me mantiene relajado Me despido mis hermanos, con vaso de línea en mano Hasta pronto nos miramos, familia saben, los amo Porque mi chamba me espera, seguiremos trabajando Pues mi fresa día con día va aumentando Por allá por Houston me miran circulando No, pero de mi preferida, tengo la camina en mano Yo voy, voy, voy a kiliturás No, 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 no Yo voy a dar sentido No, 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 no